El calor y el verano son una gran combinación para disfrutar una buena cerveza. En Baja California, la industria de la cerveza artesanal va en crecimiento a pesar de la pandemia. El sabor y el compromiso de sus productores ha colocado a este negocio en uno de los favoritos de los californianos y una nueva generación de mexicanos que gustan de este sabor. Pues mira, la verdad es que la cerveza artesanal no es un producto barato, vamos a decirlo, ni está, queríamos nosotros hacerlo lo más alcanzable para todos los sectores socioeconómicos, pero sí nos ha afectado la inflación y nos está afectando mucho lo del aumento de los insumos. Pero a pesar de todo, la gente sí tiene una gran aceptación por la cerveza, la cerveza en la región de Baja California es un gran producto turístico, entonces sí nos ayuda mucho el extranjero que viene, para él es mucho más barato que en Estados Unidos, vamos a decirlo como referencia, y sí, 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 sí es un producto que sí se está moviendo. Rubén Valenzuela es uno de los creadores del nuevo sabor de la baja a través de la cerveza. Actualmente es presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Baja California. Para él, después de la pandemia hay varios retos que enfrenta la industria. La economía nos ha afectado mucho desde la pandemia, no nos hemos podido recuperar en lo que son las ventas y la situación pues sí va muy delicada, ¿no? A pesar de que sí ha habido una mejora en lo que es las ventas, pues sí, la parte de los incrementos de los insumos nos está afectando. Una de las cervecerías favoritas es Insurgente, que se mantuvo cerrada casi tres años a partir de la administración del exgobernador Jaime Bonilla. El pasado mes de agosto de nuevo abrió sus puertas y comenzó a producir su cerveza en Tijuana. Tuvimos que por casi tres años estar buscando dónde hacer nuestra cerveza, entre Ensenada, Mexicali, Tecate, otras cervecerías aquí en Tijuana. Tuvimos el apoyo de otras cervecerías artesanales que nos echaron la mano de permitirnos producir cerveza ahí, pero pues fue bastante problemático, ¿no? Al no estar en casa, digamos, para hacer nuestro propio producto. Actualmente dicen tener los permisos en regla y han comenzado a operar en la zona del río en Tijuana, en la calle Juan Cordero. Se prosperó la justicia y pues estamos en situación de operar legalmente, aunque seguimos batallando con el municipio, que pues no ha querido seguir lo que el juzgado, digamos, ya dictó, que es regresar nuestros permisos. Sin embargo, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, dice lo contrario. Sí los tienen, sí tienen los permisos. De hecho, hoy voy a volver a revisarlos porque sí los tienen. He recibido muchas quejas de esta cervecería, quejas ciudadanas. Sin embargo, si cuentan con los permisos jurídicos, yo no puedo hacer más porque la ley los asiste. Entonces, hay muchas cosas que se han hecho en otras administraciones donde jurídicamente siguen procediendo. Yo no puedo pararlos, pero voy a revisar otra vez porque han sido muchas quejas ciudadanas. Por parte de la Asociación de Cerveceros Artesanales en Baja California, también mencionan sobre el tema de los permisos. Pero sí necesitamos una, bueno, vamos a decir, una certidumbre de que esos permisos salgan. Los permisos son infinitos. Nadie dice que pueden ser finitos. Ellos pueden dar los permisos que quieran. No sé a qué se refieren. Siempre que dicen es que no hay permisos. La alcaldesa dice que tienen toda la disposición para reunirse con los cerveceros y revisar el tema de los permisos. Claro que sí, yo he tenido acercamiento con ellos. Ya no los he visto. Creo que están en comunicación con Sedeti. Entonces, espero que por ahí yo los apoyo. Todo el mundo sabe que me gusta la cerveza. Todos nos gusta. Así que a seguir. Claro, y ahorita hace mucho calor. Entonces, claro, por supuesto que los vamos a apoyar. Informo en Tijuana para Keyes de Guay 50 en San Diego, Yolanda Morales. Gracias por ver el video.